Sabes mi amor Pórtate bien, no debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Sigue tus pasos desde donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Que siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad ¡Arriba! Sabes mi amor Pórtate bien, no debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Sigue tus pasos desde donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Que siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo Él lo sabe todo Y no debes llorar Santa Claus llegó a la ciudad Y no debes llorar Y no debes llorar Y no debes llorar Y no debes llorar Él sabe de ti Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad Y no debes llorar ¡Muchas gracias!